Bienvenidos a Tacos de Papaya, el día de hoy yo quería probar a la nueva culona de Riot Pero no se pudo, entonces vamos a trolear con Yuumi en Rankets Vamos a darle Ok, la neta me voy a armar un poquito troll igual en esta partida, yo dije que vamos a trolear en Rankets Ya llegué a oro y ya me vale verga Me voy a armar full AP ¿Quién es nuestro enemigo? Ok, la Ashe va para acá bajito Y la Seraphine va para allá, ok ¡Vale! ¡Caiza, muevese! Caballote que trote, sí, caballote que trote Mándale, mándale, mándale a la niña No hombre, mi pinche Uberga se quedó ahí ¿Será Remake? ¿Será que no quiere estar conmigo? ¿Seré yo el problema? Ya, ya se movió, ¡Era yo el problema! ¡No quería estar conmigo! ¡La culera! Que por cierto, eh, top 5 mejores culos es el de Caiza Ok, no Bueno, no, sí, 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 al chile sí Mmm... ¿Todos tenemos skins? Caiza, sí, no sé qué Yumi embrujada, sí, sí ¡Sí! ¡Tengo el equipo con dinero! No importa si perdemos, tenemos supremacía Del clasismo No, no es cierto No sé qué me pasa el día de hoy, bandita, perdónenme Realmente no sé qué me pasa el día de hoy Amanecí muy cheatpost Perdonen si los ofendo No, no, nada de esto es intencional, se los juro Ok, vamos a jugar con la gatita independiente Lo único que me choca un poquito de Yumi Es que... Si estás a huevo A huevo, a huevo, a huevo Muy pegado a tu... A tu equipo, o sea... Si yo me voy ¡Ay, cabrón, ay, cabrón! Me tiene que llevar O sea, no me vengo, me llevan Me tienen que llevar, ¿me entienden? Y luego hay personas Que, por ejemplo, estamos peleando En la midlane Y mi team así de ¡Ah, mi ADS acá! Con tres kills, güey Toda tranquila, toda normal Y no me lleva No me lleva las TFs Entonces está un poquito de la verga La neta Pero vamos bien Por el escudito Y vamos a atacar a esta puta No mames ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Tachas! ¡Tachas y perico! ¡Tachas! ¡Tachas y perico! ¡Tachas! ¡Tachas y perico! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Ay, mamá huevo! ¡Ay! Esto estuvo muy bien Estuvo muy, muy bien, manda Estuvo muy, muy rico Hoy hay Clash Hoy hay lo mejor Y al ratín en el streamcillo Juego el Clash El pedo es de que no me va a tocar Support Es que mi mejor amiga también es Es Main Support Entonces mejor le dejo la línea Porque ella es buena Y ya después Pues yo me voy a la Midlane A trolear ¡Oh, vámonos! ¡Vámonos, culona! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No los intentes enfrentar Ahorita no tenemos No tenemos prior Como dicen acá los Masterclass No hay priors Mira esta putona ¡Ya, putona! ¡Ycula! ¡Ya, güey! Ok Nos vamos a comprar La neta Como sé que la esta culera, güey Se va a ir Este En plan AP Espérate ¡Kaiza! ¡Kaiza! ¿Me olvidas? ¡Güey! ¡Kaiza! ¿Me olvidas, culera? ¡Kaiza! ¡Bien pinche cula, güey! ¡Yo no puedo sola, güey! ¡Aún no soy una gatita independiente! ¡Me iba a olvidar, güey! ¡Como mi papá! No, no es cierto Bueno, sí Eso Ojalá Ojalá eso fuera broma Pero no es broma Una vez mi papá Nos olvidó en un mix-up, anda Y el vato Bien pendejo De repente Me habla por teléfono Y me dice ¿Dónde coño estás, güey? Y yo ¿En el mix-up? ¿Dónde nos dejaste? O sea, estaba yo con mi hermana Y la así de ¿Cómo? ¡No mames, güey! Yo ya estoy llegando a la casa ¡No mames! Quédense justo donde están No se vayan Y yo ¿Cómo? ¿Cómo que estás en la casa? Hijo de tu chingada madre Sí, no se olvidó A la chingada Pero bueno De eso no se habla Ya puse un guarcito ahí Aún no me puedo subir a mi draculona Y aún no soy una gatita independiente ¿Otras veces, bandita? Sí, puedo ser una gatita independiente Hay veces que Por azares del destino Yo llevo 10 kills Déjenme, subo mi puntito Que por azares del destino De repente me empieza a ir muy bien Y llevo 10 kills Y entonces ahí Yo me armo Como tanque AP Y ya puedo ser una gatita independiente No, vénganse los putazos Pero no Esta no es la situación Mi ADC lo está haciendo bastante bien La neta Ahí confío un chingo en su No, no, no Güey, güey Güey, por favor Güey Güey, te pedí por favor Que no me quitaran mi guard Güey Te lo pedí por favor Güey Otro más Otro más ¡No! 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 ¡Ah, qué la chingada! ¡Mor! 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 ¡No! Bueno, pero ahí vimos Como la Seraphine Es bien vendedora, ¿eh? Y no de mangos Literalmente vendió A su ADC Bien, bien cool La banda Vendió a su ADC Le valió 3 hectáreas De... No me acerques, Caiza No me acerques, Caiza Qué bueno que la fallé Porque si yo ahí le daba Y la Caiza se quedaba ahí en torre Me iba a nadar duro y rico Bendiciones, la Pepo No mames No mames No mames No mames Bendiciones, la Pepo Ocupo ¡Ah! También por eso nos estamos culeando Bien fácil Bien easy A la H Porque no trae No trae Heel a Meca No tengo nada más Para comprarme Porque soy pobre ¡Caiza! ¡Porque soy pobre! ¡Préstame dos de oro! O préstame a tu hermana Para ponerla a trabajar, güey O sea Hacemos ella y yo Un... Un... ¿Cómo se llama? Un... Un invento Un... Un... Una estafa piramidal ¿Cómo se llama esta pendejada, banda? Un... ¡Ay! Se me fue el pedo, güey Lo que... ¡Ay! Me pegué en mi uña Lo que crean las nenis Se me fue el pedo bien cabrón Dale esta puta Dale esta puta Se movió No tenía para comprarme Ni siquiera un guarde Los ricos Un... Un pink trinket ¿No? ¿Cómo se llaman? Un trinket pink Algo así Un bland pink In your day ¡Ah! Como hacer un... Masecado A tan en la... 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 Yo casi tengo mis seis ¡Ay! Caricita Ahí te he pegado Mamita Pegaron rico ¿Cómo va nuestro team? Todos van bien Excepto... El mid No Si va bien el mid Nada más creo que se lo dieron No ha chingado ¿A quién mataron? A la Diana ¡Ay! Pobre Diana Pobre Diana Se la dieron rico ¡Fallé eso! ¡No mames, güey! Atrévete, perra Atrévete ¡Ache! ¡Dale, güey! ¡Dale! Yo tengo... Yo tengo tu culo En mi target, güey Parece esto, Valorant Porque te tengo bien Bien rica guacheada ¡Ay! La Diana ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Tachas! ¡Tachas, hiperico! ¡Tachas, hiperico! ¿Sí entienden la referencia, verdad? Díganme que sí ¡Tachas, hiperico! ¡Tachas, hiperico! ¡Tachas, hiperico! ¡Tachas, hiperico! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué rico! ¡Tachas, hiperico! ¡Tachas, hiperico! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! Que hace poco se le estaba mostrando a mi mejor amiga Y me decía ¡Wey! ¿Qué mierda veías en tu niñez? Y yo Fanfix Con el Slenderman ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, chile! ¡Qué rico! ¿Cuántas veces he dicho qué rico? El día de hoy también Está bien extraño este pedo ¡Caicita! ¡Caicita! Hay que movernos Porque la esta Serafin ¡Ah, no! No tiene ulti Olvídalo La Churafin no tiene ulti ¡Uy! Está muy rico ese pedo Si la Churafin Empieza con su... ¡No mames! ¡No, güey! Le entraron ¡Qué poca madre! ¡No, no mames! ¡Uy! No está el ADC No está el ADC ¡Venga, esto es ulti! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ahorita está Serafin Está in pain! ¡Ay! Eso debió doler Al Chile sí ¿Cómo se llama? Hasta que me maten Se llama el ADC O sea, si te matan Te vas a ir a FK ¿O cómo funciona este pedo? ¿Sí le logré dar? No, no le logré dar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Porque yo tengo que comprar también Tengo que comprar Seguirme comprando Mis items trolls Mis items pingolingos Compro esto 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 ¡Kaiza! ¡Wey! Por favor ¡Wey! Por favor No me olvides ¡Kaiza! ¡Kaiza! ¡Kaiza, por favor, güey! ¡Por favor, güey! ¡Pinche Kaisa! Va a venir servicios animales ¡Wey! Servicios especiales ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su licitación animalista De su país? Este, la mía Se llama Animalistas por el Mundo Alguna cosa así, güey Van a venir por ti, cabrona Porque estás abandonando a tu gato Entrale Entrale, güey Entrales Entrales, güey Entrales, güey Entrales Entrales ¡Qué rico! ¡Ay! Tachas y perico Tachas ¡Pichache! Se mueve mucho Se mueve bien rico Luego, ¿por qué termino muy rápido? ¿Vieron cómo se me movió? Yo ni siquiera estaba procesando la... 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 O la que se movió rico fue la Caiza Fue la Caiza, ¿no? La que se movió rico ahí ¡Caiza! ¡Me está dando la torre! ¡Caiza! ¡Pero por Dios! ¡Malditos! ¡Ayuden! ¡Qué maldito equipo tan asqueroso! ¡Pato! Yo estoy en mi línea En mi pedo, güey No sé ¿Qué estás hablando? Pinche esquizo Mi... Mi... Mi botlane Nunca ha subido, güey Nunca Caiza Caiza hermosa, sensual, rica Espérame, güey Que yo sé que tú contarás Tal vez uno, dos, tres torretazos Y ya dirás ¡Hit me, baby! ¡One more time! Pero a mí me pegan una vez Y yo me muero, güey Este... Soy una gatita que... Que no aguanta putazos, güey O sea, al chile Creo que ningún pinche animal Debería aguantar putazos ¡Pinche Caiza, güey! ¡Me estás maltratando! Te digo que te van a denunciar Me excité Me excité Me excité, me excité ¡Hit me, baby! ¡One more time! ¡Verga! A la pobre Serafín Esa Serafín parece piñata Porque le llueven palos Le llueven palos Le llueven palos A la Serafín Le llueven palos Le llueven palos Espérate, Caiza Que a mí me... Que a mí me torre... En la torre me llega, güey ¡Qué mila! Aún no... Te recuerda Aún no estoy tan chingona Pero yo casi alcanzo A mi ADC ¡Esperen! ¡Ya alcancé a mi ADC! ¡Ya! Ya puedo ser Una gata independiente La gata cachonda ¿No les han tocado, anda, esas? Las gatas cachondas Son de esas que... ¡Ay, mi amor! ¡Hola, guapo! ¡A 25 el privado! A mi tío le pasó A mi tío le pasó Quedó de pinche sin fiel Quedó de pinche sin fiel Mi tío Y casi se divorció ¡Pescado! ¡Ahí tú no le puedes, güey! ¡Ay! ¡Pues sí le pudo! ¡Pues sí le pudo! Pinche piscado Muy buena, güey ¿Y por qué andabas chillando entonces, papito? ¿Por qué andabas chillando entonces? ¿Qué hace, güey? Ok, 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 ok Andaba jugando con ella, ok No juegues con tu comida, Fizz Y no juegues con mi corazón No juegues con mi corazón Yo no aguanto tanto Aparto últimamente Tengo unos ataques Unos achaques bien cabrones Me da la calor Y me entra mucho la ansiedad Entonces, por favor, ves No juegues así con mi corazón Por favor, stop Zorro, no te lo lleves Zorro, no te lo lleves Ay, güey A la Serafin ya le corrieron De su línea, ¿verdad? Porque ya anda ahí bien Bien putis Y se marchó A su barco lo llamó Bob el constructor ¿Dónde está mi Kaisa? Mi Kaisa Vengo con mi Kaisa, ¿verdad? Es que no la puedo abandonar Ella es mi hipercar La neta está jugando muy bien Esta Kaisa, ¿eh? Está jugando muy, muy bien Amkaisita, chiquita Te metiste contra un chingo De banda, güey What the fuck? ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Rebota, rebota Los mató con el snus Nus banda Y con el shuriken No mamen No mamen Los mató con el shuriken Kaisa Neta, güey ¿Sabes qué? A la chingada A donde está mi celular Pum, 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 pum Protección animal Protección animal Aquí hay una bandona Gatos Pum, 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 pum Pinche Kaisa Mamona, güey Ayúdame Pues ahí voy Y rodeando la montaña Y rodeando la montaña Y rodeando la montaña Y ya voy Y rodeando la montaña Rodeamos la montaña Rodeamos la montaña Y ya voy Kaisa Neta, güey Alguien venga por mí, güey Si entra aquí un desconocido Y me roba Que hay que en este pinche lado del mapa Y robachicos Alguien venga por mi Pinche Kaisa Kula wey Kaisa culera Mira ahí te podían haber matado Kaisa Ven por mi Kulera wey Aparte yo te ayudo Mamona Me quería robar la kill nomas por pinche culera Por pinche draculona Al chile tu si eres cuarentena No cuarentona wey de las ricas Pinche Kaisa wey Déjame quitar este guardo Se mamó Vieron todo ese tiempo en el que me abandonó Ay la chile Ay la chile Ay la chile ¿Ves como me necesitas? Si how do you need me Don't you want me Don't you want me Me dejas la kill Me dejas la kill Estaba preguntando Ay como van a responder si no me pueden escuchar Estoy acostumbrada al valor Bandita Entonces Este Mira Kaisa ya compre culera Ya compre No No si Culera 3 2 1 Ya me fui con ella wey Ya me fui con ella Me necesita la mamona Y se va solita Ella pues sola Como es yo perreo sola Perreololas I wanna I wanna I wanna Ok Tiraron No wey Bueno es quien tiraron una torre Está el Veigar aquí eh Ay Veigar Ala Veigar Sómate wey Estás bien Veigar wey Lo que te hicimos So Veigar Madre Gracias Kaisita Por venirme A hacer este A poner wards Lo aprecio mucho La neta wey El tour de los wards Así como hay un tour De beber Alrededor del mundo Aquí fue el tour De los wards Me gustó mucho Epale Epale cabrón No le entres a mi Kaisa Le entran a mi Kaisa Y voy a empezar A repartir Vergasos No les conviene No les va a gustar wey Voy a sacar Las garritas Me va a poner Bien pinche agresiva No No Me mataron Mientras tanto Delfis Diga Vamos pescado Vamos Me recuerdas A la pucha De una amiga Pero muy bien Muy bien Eso My bad Si si te mamaste Un poquito Mi culona Pero no hay pedo Me mata Kaisa Kaisa Wey 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 Neta Wey Al Chile Ya ni me voy a atrepar En ti si me abandonas Una última vez Wey Me voy a estar atrepando En otras personas Aparte Según este código De amistad felina Tú y yo somos amiguis Wey Tú y yo somos amigos Amiguis preciosos Y los amigos Son amigos Por siempre En las buenas Y en las malas Wey ¿Por qué me estás Defraudando Kaisa? ¿Por qué me defraudas Así Wey? Al Chile Sabías tú Wey Que yo tengo problemas De autoestima Y de confianza Y ahí vas tú Wey Ahí vas tú A seguirlos fomentando Va a tener que regresar A terapia ¡Kaisa! ¡Ay, Kaisa! Te la pelaste, mami Te la pelaste, mami Te la pelaste, Serafín Te la pelaste Pobrecita Serafín Nos comimos su coño Ah, no sé por qué Tengo el LOL En Español de España No sé si ya lo habían notado O apenas lo noticiaron Pero tengo el LOL En Español de España Es que hace tiempo Logré Logré desinstalar el LOL Y el Valorance Y todas esas cosas Y desgraciadamente Contra mi voluntad Mis amigos Me hicieron reinstalarlo Yo ya no quería Yo ya estaba feliz Ya tenía vida social Me sentía satisfecha Y realizada en la vida Yo ya no tenía depresión Ni ansiedad No tenía un cuadro problemático Todo estaba bien Todo estaba joyas Y piolas Y en eso mis amigos Así de No, vamos Reinstalalo Reinstalalo Y yo Qué madre Qué madre Entonces Regresé a reinstalarlo Pero para mi perra La desgracia Se puso en Español de España Veigar No empieces con tus frutifantasticadas Piche Veigar Déjame en paz Perra Déjame en paz Piche Veigar Piche Veigar Wey Sácate a la verga A la Veigar Te van a matar por pendejo Van a destruir tu anito Así como tú lo hiciste con el mío Van a destruir tu anito También el de ella Por favor Sí, aquí todos iguales Todos parejos Destruyeles su ano Piche Veigar Agresivo ¿Qué me pasa? ¿Saben qué? En estas situaciones Como me quiero armar troll Me voy a hacer No sé si Cota de espinas O cómo se llama la cosa Del ADC Espiritual, ¿no? Rostro espiritual Bueno, yo la conozco Como apariencia espiritual Pero me lo voy a hacer Me lo voy a hacer ¿Y quién viene por mí? ¿Quién viene por la gata? Se los juro que no harán yo Solo en la cama No, neta Alguien Alguien Que venga por mí Alguien No, pues pinches culeros Está bien, no hay pedo Ni quería ¿Saben qué? De todos modos Ni quería Yo puedo sola ¿Vieron ese pinche minion? ¿Cómo lo maté? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vieron cómo maté Ese pinche minion? No, hombre Soy bien pinches agresiva ¿Eh? Aléjense de mí Que empiezo De problemática Empiezo De policíaca De asesina ¿Eh? ¿Eh? Cuidado Vamos para acá, Dianita Vamos para acá, Dianita Vamos para acá, Dianita ¡Pescado! Acércame a mi culona Ay, qué rica Ay, qué rica No, mi culona Es que Kaisa Si te alejas de mí Pues cómo le hacemos, mami Cómo le hacemos Eso no está nada bien Se rindieron Ganamos Esto fue muy easy La verdad Muy easy Ay, me dieron cajita Le vamos a dar a mi culona ¿Dónde está mi culona? Vamos a darle a mi culona Se rifó La neta Se rifó Mi culona Muy bien Ay, ya casi somos oro tres No sabía que llevamos racha de victorias Al chile Me dio Y mi culona no me dio Me dio la diana Mi culona no me dio Perra, hijo de puta Te bulla No, no es cierto No, nunca flameé en bandita Nunca flameé Jueguen ustedes Jueguen todo chill Y pues bueno ¿Se ganó? Nos vemos a la próxima ¡Chau chau!